¿Qué es lo que me atrajo en principio? ¿Qué es lo que me atrajo en principio? Nicolás es un tío, como he conocido muchos, un tipo especialmente positivo. No sé si optimista es el término, pero sí positivo. Es de los que creen que de todo hay que sacar algo positivo, hay que mirar para adelante. Es un tipo con muchísimo dolor, según nos enteramos, con experiencias de vida de las que podemos llamar oscuras, que ha tardado muchísimo en intentar formar una familia porque es una especie de adolescente tardío. Más allá de que su oficio es el de crear o inventar juguetes para niños, cosa que también me llama un poco la atención, me parece que personalmente es un tipo al que le va muy bien el oficio porque es como un niño que está jugando todo el tiempo con todo, incluso con las cosas más solemnes o las cosas más, digamos, entre comillas, establecidas por la sociedad como temas tabú, como la muerte y ese tipo de cosas. Él busca, en la relación con este hijo, entre comillas, que la vida le regala, busca borronear un poco esos parámetros establecidos por la sociedad en donde se dice que de tal cosa se puede hablar y tal otra no. Uno trata de establecer una relación con él, con el personaje de Raúl, que es lo que hace Víctor, muy estrecha y casi se diría de niño a niño para buscar tener una relación más profunda. Vive una situación particularmente extraña que es la de estar perdidamente enamorado de su mujer, sentir que a ella le pasa lo mismo y sin embargo de pronto algo aparece entre ellos que no se sabe muy bien qué es, es una situación que los aleja cada vez más y enfría la relación y en el medio de esa confusión, sin comprender exactamente qué es lo que está ocurriendo, conoce a otra mujer, joven, que es el personaje de César, que es lo que hace Bebe, en donde adivinamos o percibimos que también hay mucho dolor acumulado y una historia de vida de las duras, de las ásperas y casi se podría decir que por esos caprichos que tiene a veces la vida son dos historias que se tocan en un punto para quizás, quien lo sabe, rescatarse uno a otro, ayudarse un poco. Cuando me enteré que teníamos la posibilidad de trabajar con Irene, me entusiasmó muchísimo, yo había visto trabajos de ella, sobre todo, especialmente de Rouge, que fue un trabajo que a mí me impactó muchísimo, no solo por la calidad, sino por la economía y por el estilo de trabajo, que me impresionaron muchísimo, además de que fue una película que realmente me gustó. Así que bueno, eso me entusiasmó muchísimo. Luego la gran incógnita era ver qué ocurría con Bebe, a quien no conocíamos muchísimo en sus actitudes interpretativas, más allá de que, por supuesto, viéndola como cantante, uno adivina que hay un potencial detrás. Y cuando, bueno, a la hora de ponernos a trabajar aquí juntos, no solo me encontré con la maravillosa sorpresa de que es un intérprete fabulosa, porque está desprovista de todo tipo de toxicidad interpretativa. Es como una especie de diamante en bruto, en el mejor sentido, claro, porque bruto es una palabra muy rara. Y como si eso fuera poco, además hicimos muy buena química, nos encontramos, como suele ocurrir a veces en la vida con algunos colegas, en un momento en el que cada vez que nos miramos hay una sonrisa de por medio. Y Víctor es una revelación. Víctor es un niño que, si todo sale bien, yo creo que no solo va a ser una gran sorpresa para todos, sino que creo que tiene un lindo porvenir en lo interpretativo. No, no, creo en los seres humanos.